Por minutos entrábamos en contacto con el portavoz de la Junta de Ejército del Estado Mayor, teniendo... ¿Qué? ¿Cómo va el golpe? Calle, calle, fatal, fatal. Bah, se han echado atrás, hombre, se han echado atrás, le han dejado solo. Bah, pues... ¿Cómo? ¿Para ella para desayunar? No toques, hombre, que es para el registro. Bueno, entonces, ¿qué desayuno yo, eh? ¿Qué desayuno yo? Todo este es el pan. ¿Pan? Pero el de ayer, eh. A ver si con el follón del golpe está cerrado el registro. Pero no ha dicho el cura que han fallado. No, siguen en el Congreso. Ábreme la oficina. Segundo, que no hay pan en el cajón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué talego? Bueno, el talego, el talego no hay más que mendrugo. Bueno, pero es pan. A buen hambre no hay pan duro, padre. ¡Qué barbaridad! Mientras no haya sangre... No, si digo, Luis José, cinco mil pesetas. ¿Cuánto le tenemos dado ya este mes? Mucho, diez mil y pico, ¿lo miro? Sí, míralo. A ver... Luis José, diez mil novecientas. Si la miseria lo dejamos. Mira, mira, que están llamando. Anda, llévatelo ahí. Sí, llévatelo ahí. A la mesa. Vamos. Buenos días, papá. Buenos días. El vale. Son siete mil cien pesetas. Son siete mil cien leches. Pero, pero, ¿de dónde crees tú que saco yo el dinero? De ahí, de la compra. Ah, y encima con guasas, ¿eh? Pues ni un céntimo, ni un céntimo más. Ya te hemos dado la asignación mensual. Si no es para mí, es para promociones leguineche, ¿eh? Es como provisión de fondos. Ah, ahora se llama así, ¿no? Ahora cuando se dan los abrazos se llama provisión de fondos. Pues nada, no te doy nada. Ni un duro. Pero, ¿el dinero para qué lo quieres? Pues mira. No, yo, yo. Han hecho una paella para irse de merienda con alguna golfa. ¿Qué cosa? Es que no tienes perdón de Dios, hijo. Estamos en pleno golpe de Estado. Los tiros resuenan en el hemiciclo del Palacio de los Diputados. Y tú, ala, marchándote de merienda con una golfa. No voy de merienda. Voy a registrar un prototipo de paella. Para eso es el dinero. No rige. No rige. ¡Segundo! Pero, ¿cómo quieres registrar la paella? Que es una cosa de dominio público. Ay, no, no quiero. Déjame. Segundo. Camiseta. ¿Eh? Plato España, mundial menú. Promoción. Voy a registrar la bandeja. Paella, sangría, gazpacho, naranja, turrón. Todo típicamente español. ¿Comprendes? No. Mundiales del 82, afluencia masiva de turistas. Clientes potenciales, un millón. Ganancia en bandeja, 100 pesetas. Ganancia total de la operación, 100 pesetas. Millones de pesetas. Pero para eso tengo que ir a patentar el invento, porque si no se lo lleva una multinacional. ¿No te das cuenta? Mira, hijo. No sé. A mí tus inventos me han costado siempre un montón de dinero. Pero, 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 ¿por qué tan te ha dado esa manía de trabajar? Si nuestra familia no ha trabajado nunca nadie. Y no se ha ido divinamente. Bueno, mira, mira, ya me he cansado. Soy tu único heredero, ¿no? Bueno, pues tú ahora me anticipas las 5.000, esto las 7.100 pesetas. Y cuando te mueras me las descuentas y ya está. No tiene corazón decirle eso a su padre. Mira, oye, no encizañas que le digo a tu marido que te acuestas con mi padre, ¿eh? En mi conciencia, este desgraciado no es ni mi marido ni nada. Pero, ¿cómo se va a costar? ¿Cómo se va a costar? ¿Alguna vez, alguna noche que me dolía el lumbago me la he puesto aquí? Como una cataplasma, pero vamos. Mira, lo mejor es que le des 1.000 pesetejas o que seas al reglano. Pero, ¿cómo 1.000 pesetejas? Registro de patentes y marcas. La propiedad intelectual. La sociedad de autores, pero papá, papá. Toma, toma. 1.000. Gáselo. Mierda. Por los pies. Se lo van a comer a usted. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Ah, yo no sé. Por los pies, ¿eh? Y tú, sisándome, 6.100. Luego te daré el vale de mil. Pero hasta que tengas el vale, te las apunto, ¿eh? Apúntaselas, apúntaselas. Ustedes, el televisor, el cuarto de baño. Que vamos a ver cómo acaba toda esta algarada. Señor Marqués. Sí. Señor Marqués. Ah, hola, Pacecalvo. Señor Marqués, en esta casa se me obliga a desayunar tartaretas de arroz infantil. Desayuno inglés, breakfast, buenísimo. Los hombres de negocio, los políticos. Todo el mundo toma algo sólido por la mañana. Ya verá, ya verá lo bien que le sienta. Desayuno inglés, desayuno inglés. Desayuno anglicano. Heterodoxo, querrá decir. Padre, un momento. Padre. Padre, digo yo que ¿por qué no nos echa usted una...? No, 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 no me da la gana. Pero no es nuestro capellán. No, capellán, capellán, la criada, eso es lo que soy. Pero si es un gesto. ¡Un gesto blasfemo! ¿Gato España, padre? Patriótico. No, 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 no. El nombre de Patri, se fili y el espíritu santo. Padre Calvo. La gamba huele. La lista. ¿Pero qué va a comprar? Se deja la lista, se deja el dinero. Ay, perdón, David, y es que con lo del golpe no sé lo que hago. Y ojo con Cesar, ¿eh? Y no se compre chocolatinas como el otro día. Padre Calvo, a ver si me encuentro en el mercado una buena lumina. Me la hace saninojo, que me gusta mucho. No es época. Oye, cuidado por la calle, por si hay jaleo, ¿eh? Y si veis lupos, no se acercéis a ellos, que suelen ser subversivos. Que suelen. Cuidado. Ay, señor, Dios me dé paciencia y muerte sin feritencia. Y la alubina que esté bien fresca. Venga, vamos. Ay, este cura es siempre tan rebelde. Vamos, dejen paz a la santa. Luego hay que cambiarle las flores. Ay, yo creo que está menguando. ¡Segundo! ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Voy, voy, voy. Los tanques. Don Luis José, que llegan los tanques. Por favor, ahora verán esos rojos. Otra cruzada. La cruz, ella es. Oye, no sé qué. Joder, ahí te da tu tiro, violencia. Oye, no ha visto los tanques. De los tanques, resulta que era una parra. La película, que las terminamos ayer. ¿Y qué? Pues mira, que como gane lo de golpe, lo primero que prohibir es la cosa del pueblo. ¿Y qué quieres que haga? Claro. Pero las pacientes las dejarán, digo. Ahora vamos a aprovechar que el registro... Don Luis José, que no eran los tanques, que es una excavadora. Qué mala suerte. Ya lo he visto. Perdone, pero es que tiene que reposar la paella y vamos a hacer un poco de tiempo. Sí, claro. Ya, ya se lo diré a su padre, don Luis José. Ya se lo diré. Ya. Hola, buenos días. Hola. Me dejaré o que sea el mago, ¿eh? No me digas. En esta hay masoquismo. Y yo qué sé. A mí no me hable de porquerías. Qué cochinos. ¿Y eso? Un prototipo. Hombre, ¿qué? ¿Nos traemos la comida? Oiga, ¿y no estás en paz aún muy fuerte? Eh, venga ya. Que es usted un obseso. Uy, pues la calle parece muy tranquila. No, si nunca pasa nada. Vaya caprichito. Cortar el pelo aquí en el salón. Porque aquí tengo la pantalla grande y lo veo en color. Ya solo me queda limpiar un poquito el cuello. Sí, pues ten cuidado. No te pases. Y me vayas a dejar hecho un pinto, ¿eh? Ay, cuanto más viejo, más pellejo. Sí, eso querrías tú. Mira, 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 mira. Ya salen los diputados, mira. Ángelito. ¿Pero por qué te ha entrado ahora ese fervor democrático? Si tú siempre has sido una reaccionaria. Porque me quiero divorciar. Y si los diputados no hubieran salido, pues adiós a la ley del divorcio. Mira, ni si tengamos la fiesta en paz. Ya te he dicho que yo no me voy a casar contigo. ¿Y por qué no? A ver. Pues porque sería ridículo. ¿Cómo voy a casar yo a mi edad con el ama de llaves? Hombre, pues no sería la primera vez. Y después de los sacrificios que estoy haciendo, porque no me dirá que sus mujeres le han cuidado mejor que yo. Es que ellas eran unas empías. Cuidado al padre Calvo. Citi, Citi, ¿dónde estás? Aquí en el salón. Nada. Ya no hay patriotismo. Bueno, ni patriotismo ni nada. Los han abandonado, señor Marqués. A esos héroes. Los han dejado en la estaca. Usted no se mohine, padre Calvo. Cualquier otro día donde usted se desotó golpe. Y ya está. Ya. Venga, venga. Uy, no, perdón. Me lo dio el portero. ¿A un telegrama para Luis José? Pero bueno, ¿en qué lío se ha metido para que le manden un telegrama? ¿Lo abrimos? Vamos a enterarnos. ¿Y la lubina? No, mire, yo me he limitado a traer lo que estaba en la lista, señor Marqués. Pescadilla. Y además de ración. Pero es que esta bici con sus manías del ahorro. Me parece muy bien que hagas economías, bici. Pero con vuestras comidas, pero no con las mías. Es que no me voy a permitir un caprichito, hombre, por Dios. Es que la lubina está carísima y además está congelada. Nada, de congelada nada, señor Marqués. Había una lubina buenísima. Y fresquísima. Señor Marqués, es de la señorita Chus, de la mujer de su hijo. ¿De Chus? Qué raro. Siga, que yo voy detrás de usted. Bueno, y menos mal que encontramos al hombre aquel de la máquina. Que se ha ido a llevarnos por... Jamón, señor. Al menos no seas pesada, bici. Sabes que no puedo. Sí, 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 sí. Está muy contentado. Un perro. Un perro. Un perro. Papá, cuéntame. ¿Cómo ha sido tu propiedad de un hombre como un roble? Sanísimo. Si fue de la impresión, al oír por la radio, que estaban dando el golpe. No me digas. Sí. Se levantó y pidió el uniforme, ¿verdad? Yo no sabía que fuera militar. Estaba retirado. El uniforme de la guerra, el del 36. Sí, sí, sí. El alcalde, los concejales, todos rojos. Con la jodida democracia. Perdón, padre. No, no, no. Si yo pienso como usted. Vamos, vamos para la chimenea. Pues sí. Se puso la boina, se puso la camisa, se puso el correaje. Estaba acabando de abrocharse las botas y de pronto se miró en el espejo y el infarto. Claro, claro. De la alegría. Padre, no desbarre, que ya le conocemos cuando le da patriótica. No, si tiene razón. Al menos ha muerto feliz, ilusionado. Gracias. Peor lo vamos a pasar nosotros, porque ahora, ¿cuándo se va a poder dar otro golpe? Sí, no parece fácil. Ah, pero yo me largo. De mí no abusan más ni la hacienda ni los sindicatos. Yo vendo todo y me llevo el dinero a Chile. Padre, calmo. No, ya te he dicho que no. Vicky. No me metas el jamón debajo de los ojos, leñe. Perdón, perdón. Pues no sabe usted lo que se pierde, cerdo ibérico, de pata negra, guiado a bellota. A bellota, a bellota, solo bellota. Mi padre solo estaba a bellota. Un momento, que a mí me gusta el jamón, pero tengo que decir la misa. ¿Y cómo voy a decirla si no estoy en ayunas? ¿Qué misa? Es una idea de Luis José. Pensó que siendo el padre Calvo, nuestro capellán, podría decir la misa por tu pobre padre. No, no, yo de Luis José no quiero nada. Ni misa sin nada, cruz y raya. Sí, sí, claro, yo te comprendo. Pero ha pasado ya mucho tiempo. Cuatro años. Por eso. ¿No crees que haya dado día el momento de perdonar? ¿Pero cómo va a perdonarlo? ¿Usted sabe cómo se escapó su hijo de aquí, escondido en un camión de cerdos? Don Luis José no se escapó de doña Chus. Se escapó del padre de doña Chus, que en paz estancia. ¿Pero quién es esta tía para insultar a mi hermano? Soy el ama de llaves del señor Marqués. Y si hablo así es por el cariño que tengo a los señoritos. Tiene huevos la cosa. Mi hermano es culpable de la separación. ¿No estaba su hijo en la cárcel y además por rojo? ¿No lo sacó de la cárcel mi hermano? ¿Soltadle una pila de duros? Pero qué mal gemio tiene este tío tuyo. Mi hijo no estaba en la cárcel por rojo, sino por insensato. Que no es lo mismo. Bueno, digo la misa o no la digo. Porque si no la digo, yo tomaría un poco de jamón, ¿no? Entonces llamado a Luis José. Pero no se había quedado en el cementerio. Está ahí fuera, con segundo. Ah, no, pues no. Luis José no vuelve a poner los pies en esta casa. Un momento, un momento. Usted puede negarle la entrada en esta casa. Está en su derecho. Pero no puede negarle usted la entrada en la casa de Dios. Padre, es que si le dejo hablar, si le veo, no me pierdo, me pierdo. No se arrepentiría, porque ha cambiado muchísimo. Ahora trabaja y todo, ¿verdad? Pero se ha montado una oficina y todo. No sabes lo que ha cambiado desde que ha salido del palacio. ¿Y por qué te dejaste quitar el palacio? Sí, lo vendí por cuatro perras, hija. Precio cultural. Pero estoy muy contento, ¿sabes? Porque alquilé un piso muy bonito y no pasó ningún frío. ¿Te acuerdas del frío del palacio? ¿Te acuerdas del pobre Luis José? Que tenía las manos siempre llenas de saballones. Lo recuerdo, pobrecito. ¿Ves bien esos montes? Hasta allí. ¿Dónde está la raya de las fronteras? ¿Qué tratar? Portugal. ¿No ves los árboles de las lomas? Pues siguiendo el horizonte, todo bosque. El leño lusitano que llamamos nosotros en el lugar. Encinas, son encinas. ¿No lo ves? ¿Son encinas? Algún chaparro también hay por ahí, ¿eh? No, encinas, son encinas. Encinas para estos, para los gorrinos. Pitas, 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 pitas. ¿Pitas a los patanegras? Si los asustan tú, ¿no? No, señor, que yo ya he visto cómo les llaman. Pitas, 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 pitas. Bueno, vamos a ver. Tú fíjate. Sí. Empieza la finca en Portugal. Sigue, 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 sigue. Todo eso, todo eso, todo eso. Hasta más allá de esos montes. Tú date cuenta. Todo eso nuestro. Así que tú imagina. ¿Qué es lo que sé? Todo esto mío y de mi mujer. ¡Portugal, Portugal! Sí, dime. Dime, papá. Sí. Es que estaba enseñándole toda la finca, segundo. Sí, sí. Mira, que Chus acepta que vengas a la misa. Ha claudicado. Ya. A ver si te apuesta, sí. Vamos allá. Bueno, ¿por qué no vas más aseado? Vamos, ve a la corona, hombre. ¿Y tú qué, figurando ahí, lo que no te importa, no? ¿Qué, qué? Te digo que deberíamos decir la verdad, doña Chus. ¿Que Luis José viene por el dinero? No, digo lo nuestro. Ah, papá. Porque si con todos los días que vamos a estar aquí me van a hacer... Voy, voy. Me van a hacer dormir con segundo. Mira, 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 Bici, no me vengas ahora con pejigueras. ¿Cómo quieres que yo confiese en esta casa? Que tengo amores ancilares. Vamos, es imposible. Pues ya que no tiene, lo dice. Mira, déjame en paz. Vamos, vamos. Claro. Va, va. Doña Chus, que no tengo monadillo. Ay, es verdad. ¿Alguien para ayudar? Sí. Segundo. Segundo a ayudar. Sí, eso, segundo. Venga, déjame, déjame. Déjame, 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 déjame. Venga, venga. Me permite. En nombre de él es el que resulta, no Se lo quisiese. In nombre de Patria, General, e Padre, y Square, y Espíritu Santo. Amén. Interribor del altar debins. A déjame, déjame, déjame,ください, déjame. Iudicame, déjame, 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 destruction, and achievements. Dómini iniquo, edoloso héroe, me из. Que storedéemo, me así, CUAL, MEX, Privatea, que es realmente changeable, Mano, no me parece tristeza. No. Emito luz en tu hand, e veritito tu hand, Ipsame deduxerum, e aduxerum imontensan tuntun, in tabernácula tua. Dintro y vos, ah, al tal emei, de, eh, que, eh, de quificate y yo ento, mea. Conquite, 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 y quitar a deud, deus neus, por el fictiseis, anima mea, de cual con tu pasme. Te esperan, el deo, eh, cu, 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 cu... Simpro cuenta, canalla. Manopre. Gloria a Patria, Filio y Espíritu Santo. ¡Golpo! ¡Es un gordo! ¿Ya es seguro? ¡Amen! ¡Amen! ¡Dominus gobis puri! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Esta! ¡Esta es la verdadera fuerza del santo sacramento del matrícula! ¡Que ven! ¡Que vengan a ver este cuadro los divorcistas! ¡Que vengan! 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 ¡Que ven